Penal para Clubes Sur lo va a ejecutar Johnny Philippe. Open está ganando 1 a 0, se puede poner en ventaja. Después de haber errado un penal, los amigos de Moni, estamos en la final, como siempre. Ahí va Johnny Philippe. Golazo. Ahí está el festejo. Y 2 a 0 para el equipo de Navarro. ¡Gracias!